Y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad los pensamientos con su calor, los corazones con sus latidos las almas que sueñan y sueñan, los susurros y las miradas unidos se están estudiando mutuamente, se están preparando un buen futuro amores que nacen algún día y mueren o triunfan toda una vida y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad y se conocen profundamente y se entregan todo y sin reparos esos amantes que nacen todos para adorarse de todos modos pero es la vida la que decide, las circunstancias las que dirigen el destino que nadie conoce, lo que está escrito por alguien y donde hay y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad y se prometen amor eterno y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad los pensamientos con su calor, los corazones con sus latidos las almas que sueñan y sueñan, los susurros y las miradas unidos se están estudiando mutuamente, se están preparando un buen futuro amores que nacen algún día y mueren o triunfan toda una vida y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad y se conocen profundamente y se entregan todo y sin reparos esos amantes que nacen todos para adorarse de todos modos pero es la vida la que decide, las circunstancias las que dirigen el destino que nadie conoce, lo que está escrito por alguien y donde hay y se prometen amor eterno y se prometen uno del otro y se prometen sinceridad y se prometen fidelidad